¿Qué es la historia pasional? O sea, va a haber gente que va a cantar canciones en vivo. Para eso, bueno, hay gente invitada, Mario Piedra Antoni, Natalia Laurino de la Ciudad de Carcarañá, del Grupo de Comedia Musical. También está Leonardo Villa, que va a participar, que también es un actor y un músico de la Ciudad de Carcarañá. Y el señor Jorge Zapt, que es un actor que hace ya mucho tiempo que conocemos, que es de Entre Ríos, de Paraná, muy conocido en su provincia. Y que, bueno, por primera vez podemos tener la posibilidad de hacer un intercambio, de que él estuvo, él venía cada 15 días para poder ensayar la obra. O sea, hay un esfuerzo impresionante el que hizo Jorge y, bueno, va a estar participando con nosotros. Bien, contanos el nombre de la obra, porque yo metí ahí lo del karaoke, que está, recordame el nombre. La obra se llama Karaoke Bolero Fatal. Ahí está, Karaoke Bolero Fatal. Y por lo que vos decís, ¿podría andar por el terreno de la comedia dramática? Sí, por ahí, no quisimos por ahí encasillarla en un género y dejar que el público vaya, disfrute y que no vaya con una idea de lo que va a haber. A veces, muchas veces sabemos que siempre en los lugares chicos se recurre siempre al humor, como para poder convocar a un público o ser un poquito más masivo. En el caso nuestro siempre tratamos de ir mechando y, bueno, en el caso de esta obra, Karaoke Bolero Fatal, que la escribí yo, te puedo asegurar que teníamos varios finales, varios potenciales finales y que lo definimos en estas últimas semanas. Bien, ¿y la duración de la obra? La obra dura aproximadamente una hora. Aproximadamente una hora. Entonces, ¿es de tu autoría absolutamente o hubo también colaboradores creativos? Sí, hubo, lógico que siempre hay colaboradores, gente que ve el texto, Joel Lazo, que ya es un amigo, un socio, ya de más de 10 años que venimos trabajando juntos. Y José Vilani, que es el director de la obra, que es de la ciudad de Carcaraña, que también estuvo colaborando con el texto. Correcto. Entonces, hagamos la invitación bien, con todos los datos. Muy bien, entonces, es este domingo a las 19 horas en el Teatro Cervantes, vayan un poquito temprano para agarrar una buena ubicación. Y nos esperamos a todos. Karaoke Bolero Fatal, el grupo de Teatro San Pedro, que está integrado por gente de Cañada de Gómez y Arthron. Y, bueno, y a eso le agregamos la gente invitada de Carcaraña y la gente invitada de Entre Ríos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!